En la Liga de Recursos ya iniciamos temporada, ya vamos sobre la quinta jornada inauguramos si Dios quiere el día 10 de diciembre a las 7 de la tarde y nuestro homenajeado este año va a ser el joven Julio César Urias ya todos los que andamos en el béisbol lo conocemos y para nosotros es un orgullo darle ese reconocimiento porque él precisamente surgió de ahí de la Liga Culiacán Recursos ¿Habrá invitación para él? ¿Ya lo aceptó? No sé qué me dice al respecto Ya lo invitamos, aprovechamos cuando inauguró Orabá que también lo homenajeó en ese momento aprovechamos, hablamos con él y lo aceptó con mucho gusto